Muy buenas gente, aquí Gravi ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Donde vamos a buscar Gravi Vamos a este vídeo Y vamos a hacer Disabot... bueno Vamos a hacer este vídeo de aquí Que va a ser Este de aquí Si, este de aquí Solo que, si veo frutas el vídeo termina Google, aquí vamos a cambiarle A verduras, porque Porque vegetales No, 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 no Vegetales, no, no Porque si no me equivoco, un vegetal Puede ser cualquier cosa, ¿no? Vegetal, vegetal Un ser orgánico que crece y vive Y se reproduce, pero que no se Translada de un lugar Por impulso voluntario Bueno, básicamente Cualquier planta puede ser un vegetal O sea, las frutas también son Vegetales, entonces no tiene sentido la verdad Así que vamos a hacerlo, pero Con... vamos a hacerlo, pero con Con verduras En lugar de vegetal En lugar de vegetal va a ser una verdura Así que vamos allá Vamos allá, ponemos Verduras Y si vemos Una fruta Ahora el vídeo termina A ver, aquí estamos Aquí estamos Y a ver No Uy, un aguacate Uy, un aguacate Uy, una palta No sé cómo le digan en su país Uy, 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 uy Eso es una fruta, ¿no? Eso es una fruta, ¿no? A ver, preguntémosle Ah, ok, Google ¿El aguacate es una fruta o una verdura? Según el diario Vasco Ambos tipos de alimentos Proceden de plantas Pero el hecho de que el aguacate Tenga en su interior Una semilla Es decisivo Para que se considere Como fruta Y no como verdura Bueno Chicos, si quieren comprar un juego Cómpenlo en G2A Link en la descripción Y ya no está Carlos Lo siento Ha muerto